Música 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 Veo, veo que a muchos criados que la tormenta es Música 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 Otras veces has sentido en las noches la maldita agonia Otras veces traicionado Música Has sentido esta ira y rompiendo tu puto interior ese bello y dulce odio que lujes tu corazón perdidos los sentidos ya ni siéntese dolor Música No se vuelve aterrado, hable cuerdas de esta noche, sobrazando a la soledad Abazaban vientos de guerra, de una bestia sin piedad Los que invaden tu mente y no te dejan venir ¡Vamos! 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 Enviaron del tentero, así va feliz de encantar ¡Sumando amor y odio! ¡En la misma barata! Dicen que lo mejor es saber dar método ¡Oh! ¡Pero la canta el pérdigo es el odio! ¡Gracias! ¡Gracias! Las heridas que tienes en tus manos son las de tu antiguo ser Y ya no queda nada de él sumido en el caos Perdido en las tinieblas, borrando tu propia cruz Y lo debes aceptar, aunque tu mundo sucumba No te verás violar, queriendo alcanzar el cielo Y allí me quedas viviendo, mis memorias en tu suelo Desfiaron del tercero, así va que ni se me canta Sumando amor y odio Dicen que lo mejor es saber dar mejor Demana de nuestro imperio Y sigue la historia, ¿eh? Con este sangre Esta es tu sentencia Como un fruto podrido, así es tu corazón Contigo hoy sin amor Contigo este día Y este es de morir Y ya ¡Guy! 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 ¡Guy!